¡Hola! Bueno, ahora no estoy muy inspirada así que vengo a haceros unas preguntitas ¿Y qué son estas preguntas tan super chachiwais que se me han ocurrido? Pues propuestas de blogs futuros y quiero que me digáis a ver qué es lo que os inspira más y empezaré por eso Así que propuesta 1 ¿Qué llevo en el bolso? Que parece que es el bolsillo de Doremon Sí, Doremon, el gato cósmico que le sonará a muchos Sí, a veces sale de todo Pues eso, a ver, una opción es esa Otra, mi colección de J-Pop Es una bonita opción, como no tengo casi nada Pues puedo hacer un vídeo de 15 minutos O más, no lo sé Y otra más, mi colección de K-Pop Sí, porque esa no es tan grande Pero bueno, da igual No importa, yo tengo cositas y tal Como se puede apreciar por ahí De J-Pop, K-Pop, hay cosillas ¿Qué más podría ser? A ver Llevamos tres opciones La cuarta opción Un tutorial sobre un peinado Que se me ocurra a mí así No, tengo un par de ellos en mente Que podría explicar de forma sencilla Rápida Y sin mariconadas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y os voy a dar una quinta opción Que es mi colección de mangas Que también tengo unos poquitos Aunque no se vean Bueno, igual ahí en la esquina se ve Mi estantería de ahí Eso que se ve ahí en la esquina Esos son mangas Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Enseñaros mi pequeña colección De DVDs originales 90% pelis de terror asiáticas Y así os podría hacer Alguna recomendación Tal vez ¿Cuántas llegó? ¿Seis? ¿Siete? Bueno Y por último Un pequeño videoblog Sobre los misterios del terror O sea, yo hablando de cine de terror Que me apasiona Terror, gore Lo que yo llamo miedo ploz Que no da miedo Pero hay gente a la que sí Así que bueno Esas son mis opciones Y espero que Pues alguien se apiade de mí Y me ayude a decidirme Porque igual a nadie le interesa Saber qué cosas tengo yo Pero sí le interesa saber Hacerse peinados O yo qué sé Así que aquí lo dejamos Y nos vemos en un próximo videoblog Bye bye